Bueno pues volvemos a Libertad, va a comenzar la segunda parte, 2 a 0 vence el puerto y vamos a ver qué nos depara este emocionante partido en su segunda mitad, un partido que pueden disfrutar íntegro aquí como siempre en Juego Directo. Bueno pues va a comenzar la segunda mitad de este Club Deportivo Puerto 2 Torrelo Torremolinos Fútbol Sala 0, vaya saque que acaba de hacer el Torremolinos Fútbol Sala, no se entendieron, bueno no sabemos qué ha pasado, pero bueno ha regalado la pelota Torremolinos como decíamos 2 a 0 vence el club Deportivo Puerto, goles de Pogba y Sergio en el primer acto un puerto superior de la primera parte que va a intentar finiquitar el partido por la vía rápida y sumó una victoria muy importante en el primer partido de 2020 de la división de honor de juveniles de Fútbol Sala Grupo Quinto, pero antes de eso hay que vencer a Torremolinos, un equipo que ha plantado cara a la primera parte, es verdad que inferior al puerto, pero también ha tenido sus opciones, no hay que menospreciar ni mucho menos al conjunto de Óscar Zambrana. Cuidado a la bola que atrapa Víctor que sigue jugando en portería, el puerto ahora con Sergio Lirio, Mario Carrion y Mohamed, jugador recordamos en el Akadete, cuidado ahí al intento de ataque del Torremolinos, se la termina llevando Lirio, Lirio va a encarar, se va Lirio en velocidad, la pone Lirio atrás, segundo palo, se le queda atrás a Sergio a punto de marcar el Club Deportivo Puerto, el tercero. Balón para el número 9, Alfonso, Alfonso juega con el 17, Sergio Caballero, cuidado a la falta sobre Lirio, dice el colegio que no hay nada, se la termina llevando Miguel, Miguel la pierde, recupera a Sergio, que ya pone la moto, se va en velocidad, mal pasa la de Sergio, no llega Lirio. Y cuidado que se duele Mario Carrion de un golpe. Ya la tiene Torremolinos futbolizada, la bola arriba, no va a llegar Sergio Caballero, ni mucho menos, era la bola muy larga para que llegara el bueno de Sergio. Lirio autopase, se va en velocidad Lirio, que bien se va, Lirio para Mario, Mario quiere proteger la bola, se la termina llevando Torremolinos, el rechace le favorece al conjunto malagueño, falta de Mario, falta clara, falta de Mario Carrion. 18-16 para llegar a final de partido, 2-0 vence el puerto. ¡Cuidado esa bola, cuidado el disparo! Disparo que se pierde. Esa bola, buena bola ahí. Mario Carrion la quiere poner. Y la bola se termina yendo fuera. Pero hay falta otra vez del puerto, segunda falta del conjunto caballa, balón para Torremolinos. 17-32 para llegar al final del partido, 2-0. Como decimos, Pogba y Sergio, autor de los goles caballas. Balón atrás para Bruno. Bruno, Bruno, la pone arriba con la zurda, cuidado ese balón que atrapa sin problemas Víctor y ya la pone en movimiento para que juegue Sergio. Sergio, se va Sergio, bola para Lirio. Lirio con Sergio, lo va a pegar, va a marcar Sergio. Golazo de Sergio. 3-0, Sergio pone el tercero en el electrónico de la libertad. Golazo de Sergio, puerto 3, Torremolinos 0. Segundo en la cuenta particular de Sergio, tercero del conjunto caballero. Toma Mario, cuidado que puede haber mucho peligro. Se la lleva Mohamed, Mohamed, le va a pegar Mohamed, le pega a la madera. Vaya trayazo de Mohamed Larguero. Contragolpe tremendo del Club Deportivo Puerto. Trallazo de Mohamed y vamos a ver por qué hay. Una falta en el contragolpe, dio excelente decisión, por cierto, del colegiado de dar la ley de la ventaja. Ahora la señala. Primera falta de Torremolinos en esta segunda parte. Tralló el balón Mohamed en el larguero. Cuidado que se la lleva muy bien a Alfonso. Alfonso y hay saque de esquina. Cuidado que se la lleva muy bien a Alfonso. Cuidado que se la lleva muy bien a Alfonso. Torremolinos, Pablo la pierde. Banda para Torremolinos. Tocó la bola en lirio. A la carga Torremolinos en busca del milagro. Tres a cero, pierde conjunto de la Costa del Sol. El puerto, otro contragolpe. Falta clarísima de Miguel sobre Mohamed. Habrá amarilla. Amarilla para Miguel. El robo de Mohamed buenísimo. La contra otra vez de Manuel. La tuvo que parar Miguel en falta. Amarilla y balón para el puerto. Lirio para Mario. Mario con Lirio. Lirio la pone en el interior del área. Se la quiere llevar a Ale. Recupera Mario. Mario para Víctor. Víctor con Mohamed. Mohamed para Lirio. Lirio buscando a Mario Carrión. Mario Carrión con Lirio. El puerto ya quiere más. La pide Ale. No llega Ale. Banda para Torremolinos. Jesús. Tocando atrás. Bola para Pablo. Pablo. Buen balón para Jesús. Jesús buscaba irse en uno contra uno contra Mario. Metió la pierna Mario. Finalmente la bola se fue por banda. Balón para Torremolinos. Fútbol sala. Dios. Bien. No. Tocando atrás. No. Dios. 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 Se recupera la bola Pablo. Va a mover el banco Juan de Cazorla. Pablo juega con su compañero. Eleva la bola. No llega Pablo. Protege muy bien Omar. La bola va a salir por línea de fondo. Mohamed al banco entra Pogba. Y también va a entrar Najin ahora en cuanto lo permite el juego. Lirio. Lirio la pierde. Cuidado que hay peligro. Jesús le pega. Qué buena parada de Víctor. Guillermo va a armar el disparo. Le pega. Tapona Pogba y se la va a llevar. Y otra vez falta clarísima de Guillermo. Y siguiendo el criterio anterior va a ser Amarilla, evidentemente. Tercera falta de Torremolino Fútbol Sala. Cuando quedan todavía 14.43 para llegar al final del partido. 3 a 0. Vence el puerto. Dominador claro del encuentro. Tres goles de renta para el conjunto de Juan de Cazorla y Jesús Márquez. Bola arriba para Omar. Omar con Pogba. Pogba para Migue. Ya la pide Najin. Najin se desmarca. Migue va a encarar. Vamos a ver si puede salir. Quería meter la bola para Omar. Saca la defensa. Se la quiere llevar Torremolinos. Mete la pierna a Pogba. Banda para el conjunto de la Costa del Sol. Protege Pogba y bola para Lolo que acaba de entrar por Víctor. Cambio en la portería caballa. Lolo otro jugador también en el Azcabete. Omar que bien se da la vuelta. Bola para Najin. Pone marcar el puerto. Le pega Najin. Qué paradón de Bruno. La lleva Najin. Najin para Migue. Migue tocando con Najin. Insiste el puerto por aquí, por esta zona del ataque. Banda favorable al conjunto caballa. Pogba se quiera de la vuelta. Le va a pegar Pogba. Se queda sin espacio. La eleva. Evita que salga Omar. Omar se va por el fondo. Saca de esquina. Omar para Migue. Le pega a Migue. A punto de marcar. Se va por... Línea de fondo sacará Bruno de portería. 13.35 para llegar al final. 3 a 0. La pierde el puerto. Recupera Torremolinos. Se la quiere llevar el número 11, Cristian. Cristian juega atrás con su compañero. Al suelo. Al suelo. Iago. Y la bola es para... Jesús. Jesús arriba jugando con su compañero. Presiona muy bien el puerto. Se la puede llevar Omar. Omar se va. Se va a quedar solo. Golazo de Omar. Golazo de Omar el cuarto. Qué calidad. Omar vaya. Golazo acaba de meter Omar. 4 a 0 el puerto que deja prácticamente sentenciado el encuentro. A falta de 13 minutos para llegar al final. El cuarto gol del puerto. Gol de Omar. A la carga Torremolinos. Como no le ve un poquito más de intensidad al conjunto de la Costa del Sol. Lo va a pasar mal en este segundo tramo de segunda parte. Porque el puerto no va a forojar la máquina. Ya va venciendo 4 a 0. Y como decimos, o hemos dicho mejor, en la primera parte, 4 a 0 y el mejor de Torremolinos. Con mucha diferencia su portero Bruno, que está haciendo un partido tremendo. Qué buena bola de poca para Miguel. Miguel, espaldas al arco. Ya se da la vuelta en cara. Quería jugar para Najin. Atrapa Bruno. Qué buen balón a la espalda de defensa. Lolo con todo. Despeja muy atento el guardameta del puerto. Jesús jugando para el otro costado para que ataque Torremolinos. Quería filtrar la bola y para Jesús se la puede llevar. Mete la pierna a Omar. No llega Najin. En banda para Torremolinos. Recupera Pogba. Pogba se la lleva. Que potencia de Pogba. Pogba se equivoca. Pogba. No vio el desmarque de Migue. Amagó para la izquierda. Se fue por la derecha. Y Pogba evidentemente vio el amague. La echó en larga. Pero Migue ya había iniciado la carrera para el otro costado. A la carga Torremolinos. Cristian se quiere ir. Vamos a ver si le sale algo ahí. No. Falta. Falta. Fuerza la falta. El número 11 Cristian. Y habrá balón parado para intentar hacerle algo de daño al Club Deportivo Puerto. Y ahora dispara y segundo palo la saca a Omar. Saca a Omar. Banda para Torremolinos. Bola arriba que atrapa a Lolo. Sin problema ninguno. Cuida con Omar. La pide largo a Migue. Omar. Eleva la bola. No hay nadie. Banda para Torremolinos. Fútbol sala. Equipo que la va a pasar muy mal esta temporada. Para mantener la categoría. Luchará por no defender. Equipo muy joven también. Que de momento no está mostrando su mejor versión aquí en el pabellón de la libertad de la ciudad autónoma de Ceuta. Reinicio de la competición tras el parón navideño. Primer partido del año 2020 en la división de los juveniles de fútbol sala. El puerto que perdió su último encuentro ante el Deportivo Ceutilo de Equipo Caballa. Cuidado. Golazo de Najin. El quinto Najin. Desde el suelo pone el quinto para el puerto. Partido sentenciado. 5-0. 10-37. Va a llegar al final. Esto puede terminar en goleada de escándalo. 5-0. Gol de Najin. Gol para Torremolinos. Vamos a ver. Recupera a Migue. Migue se la lleva. Migue se va. Migue. Vaya entrada. Vaya entrada sobre Migue. Entrada de Miguel que creo que va a ir a la calle. Porque tiene una amarilla ya. Vamos a ver. Se la va a enseñar Julio Gallardo. Amarilla. Gracias. 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 y como decíamos como decíamos ha expulsado Miguel segunda amarilla va a jugar de momento vamos a ver cuánto tiempo en inferioridad Torremolino Fútbol Sala como decíamos era la segunda de Miguel a la calle expulsado vamos a ver ahora el puerto si puede o va a intentar por lo menos marcar el sexto Miguel para Lirio Lirio con Mohamed Mohamed con Lirio Miguel balón para Ale vamos a ver otra vez aquí puede haber peligro ahora Miguel le va a pegar le va a pegar le pega a Miguel golazo del puerto la movió muy bien el puerto Miguel pone el sexto en el marcador y ya vuelve a jugar con cuatro más el portero Torremolino Fútbol Sala que me parece a mí que ha entregado la cuchara como se suele decir 6 a 0 9 a 59 para llegar al final y repetimos creo que lo va a pasar muy mal en este tramo final de la segunda parte allá Torremolino Fútbol Sala Allá Torremolinos. Vamos a ver esa bola. Cuidado ahí, despeja con todo. Torremolinos, no quiere más sustos con ese 6 a 0. Partido sentenciado. Gran partido del puerto. Muy superior el conjunto caballero a su rival. Y un puerto que se está dando un festín en este primer partido de 2020. La competición vuelve a parar por Nacional, Cadet y Juvenil de Selecciones Autonómicas. Una excelente y durísima competición. Otra vez entrada de Jesús sobre Mohamed. Y Jesús que también va a ir a la calle, me parece a mí. Si no están mal nuestras notas. Jesús que se lleva la bronca tremenda de su entrenador. Por esa entrada feísima. Y además roja. Como decíamos, a la calle. Otra vez superioridad para el conjunto caballa. Con todos mis respetos, despropósito de partido del Torremolinos Fútbol Sala. Y enfado monumental de Fernando Zambrana y con razón. Perdón, de Óscar Zambrana. Le hemos cambiado el nombre al bueno de Óscar. Con razón, con su jugador, porque eso no se puede hacer. Deportividad tremenda del entrenador del Torremolinos. Mario la lleva. Bola para Ale. Ale. Se pierde por banda ese balón. A punto de llegar Mohamed al remate. Habrá banda para Torremolinos Fútbol Sala. 8'37 para llegar al final. Vamos a ver qué nos ofrece Torremolinos Fútbol Sala en esta segunda parte. Porque, repetimos, se le va a hacer muy larga. Queda mucho tiempo todavía y puede sufrir una dolorosa goleada. Lolo se equivoca. Ahora es malo el pase. Pide perdón. Bola para Torremolinos. Se la lleva Lirio. Lirio se va. Cuidado al segundo palo. Va a sacar la Torremolinos. Falta de Ale. La cuarta del puerto. Coge un poquito de oxígeno. Torremolinos Fútbol Sala. Bueno, pues avisa a los colegiados que Torremolinos tiene cinco faltas. Y a la carga otra vez el puerto. Recupera la bola. Balón para Mohamed. Mohamed atrás con Mario Carrion. Mario Carrion abre para Lirio. Lirio ordena el juego. Juega con Mario. Mario para Mohamed. Mohamed. Otra vez Mario Carrion. Otra vez Mohamed. Insistiendo por aquel costado del puerto. Mario cambia el juego para Lirio. Se mueve Ale dentro del área. Mario. Mohamed. Vamos a ver qué puede ofrecer el puerto. Esta juega con superioridad. Tras la expulsión. Segunda expulsión que sufra ya Torremolinos. Justísimas las dos, por cierto. Bola para Ale. Ale le puede pegar. No, abre para Mohamed. Aquí hay peligro ya. Ale le pega. ¿Para dónde? Bruno. Qué gran partido está haciendo Bruno. El mejor con diferencia de su equipo. Tremendo el partido de Bruno. A pesar de los ojos del puerto. Ha salvado lo que no está escrito Bruno. El mejor de su equipo. 7'30 para llegar al final. 6'0 vence el puerto. Se la quiere llevar el Torremolinos. La pierde Alfonso. Se la lleva Mario Carrión. Mario Carrión. Mario le va a pegar. Qué bien tapo, ¿no? Julito. Y la bola es para... Mohamed. Lirio. Puede seguir abriendo. Lirio le va a perder. Se rehace del error. Mohamed para Mario. Aquí se pone la bola. Atrás para Lirio. Se equivoca Mario. Se equivoca también Luque. Balón rechazado. Lirio mete la pierna. Saque de portería para... Bruno. O lo que es lo mismo para Torremolinos. Fútbol sala. Deja pasarla Bruno porque si la toca hay cesión. Ya vuelve a jugar con cuatro más el portero Torremolinos. Fútbol sala. 6'48 para el final. La bola es para el final. Pablo quería sorprender desde lejos. Tapó no la defensa. 6'35 para el final. Balón para Julito que va a sacar de banda. 6'0 como decimos. 6'0 como decimos. ¡Qué bien se la lleva ahí el número de Alfonso! Vaya detalle de calidad del 9. Finalmente la bola le cae a Lolo y a la carga el puerto. Mario. Mario con Lirio. Lirio jugando arriba. No puede llegar Ale. La lleva Lirio. Lirio quería pegarle, quería sorprenderle. Le cae la bola a Mario. Mario que es una bola para Lirio. Lirio de primeras con Mohamed. Mohamed le va a pegar a Maga. Le pega. ¡Fuera! A punto de marcar el séptimo. El puerto Mohamed perdonó ahí. Una ocasión bastante clara. Se fue rozando el palo ese balón. Sigue el 6'0 cuando faltan. O restan 5'50 para llegar al final. La quinta del puerto. Falta de Mohamed sobre Luque. ¡Fuera! Buen balón de Pablo para Jolito. Le pega. Fuera. Fuera el disparo de Jolito. La bola se pierde. Partido, como decimos, sentenciado. Partido, aquí en la Libertad, victoria que va a sumar justamente el puerto. Los dos equipos ya con cinco faltan. Seis a cero vence el conjunto de Jesús Márquez y Juan de Cazorla, que ha sentenciado el partido en una gran segunda mitad. La primera se fue dos a cero al descanso, pero en la segunda mitad han puesto una marcha más y han sentenciado en los primeros diez minutos del segundo acto. Y Torremolinos, que va a pedir tiempo muerto en cuanto tenga posesión de bola. Se la quiere llevar Ale. Ale la pisa, Ale la protege, Ale choca ahí. Anda favorable a Torremolinos. Y hay tiempo muerto que pide el conjunto de la Costa del Sol con seis a cero a falta de cinco minutos y once segundos. Amén. Bola para Torremolino. 6 a 0. 5 minutos y 5 segundos ahora mismo para llegar al final. El puerto que va a seguir moviendo el banco. Cuidado Lolo. Bola en saque de esquina para Torremolino Fútbol Sala. Jugando la esquinita ahí el Torremolino. Mete la pierna Mario Carrión. Otra vez bola para el conjunto de la Costa del Sol. Vamos a ver en estos 4 minutos 52 segundos que quedan que nos pueden ofrecer ambos conjuntos porque el partido está ya sentenciado. Entiendo que Torremolino intentando el gol de la Honra y que no le caigan muchos más. Y el puerto querrá seguir intentando ampliar la diferencia para darse un fenstín. Aunque ya parte del botín lo tiene en el zurrón. En la vuelta de la división de los juveniles de Fútbol Sala en este 2020 tras el parón navideño. Bola para Mario Carrión. Mario Carrión con Mohamed. Jugador recordamos en edad cadete como Lolo y como Omar que ha sido autor de un gol del puerto. Para ser exactos el cuarto. Atrás la bola para Lolo. Viene a recibir Mario. Mario Lapista la pierde. Buena bola de Pablo para Alfonso. Alfonso le pega. Gol de Torremolinos. El primero del conjunto malagueño. Alfonso que pone el gol de la Honra para el conjunto malagueño. 6-1 a falta de 4-24. Tiene la bola Migue. Migue recorta. Atrás para Najin. Najin arriba para Omar. Qué bien descarga Omar. Najin con Migue. Qué bien está jugando el puerto a este ataque. Migue la pierde. Se la lleva Julito. Julito se quiere ir. Banda para Torremolinos. Bola arriba. No llega por poco. El jugador de la Costa del Sol y la bola es para Migue. Migue jugando con Najin. Najin viene a recibir Omar para el balabola. Grandísimo el partido de Omar. Omar descarga con Migue. Migue largo buscando a Pogba. Pogba con el cuerpo. Controla la bola. Se la hace a Najin. Najin va a encarar. Solo ante el peligro. No llega a Migue. Era muy difícil portería para Torremolinos. Va a sacar Bruno. 6 a 1. Y a pesar de los ojos bien encajados, partidazo de Bruno. La pierde Torremolinos. Banda para el puerto. Partido, como decimos, totalmente sentenciado. 6 a 1. Vence el conjunto de Jesús Márquez y Juan de Cazorla. Jesús Márquez de la grada sancionado. Dirige hoy Juan de Cazorla. Miguel arriba. Mola para Pogba. Pogba controla. La hecha larga. Va a recuperar Bruno. Bruno en cortito para Pablo. Y a la carga Torremolinos. Torremolinos que ha sufrido esas expulsiones. Echaron a Miguel y a Jesús por dos amarillas. Miguel en el 30. Jesús en el 31. Fueron expulsados. Y esto que está a punto de finalizar. Quedan apenas dos minutos. 45 segundos. Miguel quería sorprender arriba. No sé si buscaba a Pogba o sorprender a Bruno. Evidentemente, como han podido ver, no han salido ninguna de las dos. Y la bola ahora es para Luque. Luque juega con su compañero. Julito la pierde. Recupera a Loro el portero que ya la pone en movimiento rápido para Miguel. Miguel la esconde. Juega con Omar. Omar para Najim. Najim. Conduce el esférico. Juega con Miguel. Miguel para Najim. Buena combinación del puerto. Najim con la zurda. Buen jugador este zurdo del puerto. Balón para Pogba. Pogba. No se entiende con su compañero. Le ha pasado un par de veces en este partido a Pogba. Omar inició el desmarque. Pogba se la echó a contrapié. Recupera Torremolinos. Julito. Julito. Pogba. Pogba con Miguel. Miguel para Najim. La pide Miguel largo. Najim lo ve y la pone. Perfecta. La bola. Bueno control también. Se le va un play largo a Miguel. Y balón para Pablo. Pablo se va. Buena con Cristian. Cristian con Pablo. Cristian al suelo. Pablo esconde la bola atrás. Torremolinos tiene muchas ganas de fiesta. Va perdiendo 6 a 1. Y queda un minuto y medio. Tocando a Alfonso. El autor del gol. Bola para Julito. Cristian. Julito. Insiste por ese costado. Por esa parte de la pista de la libertad. Torremolinos que tiene muchísimas ganas de que suede la bocina y olvidarse de este partido. Pablo jugando con Alfonso. Alfonso va a encarar. Juega atrás con Pablo. Pablo insiste. Con Cristian. Mete la pierna Najim. Bola para Torremolinos. Un minuto y cuatro segundos para el final. Lo le pega. Arriba, afuera. Saque de esquina. Señala Sohail Mohamed. El colegiado. Tocó la bola. Un jugador portuario. Un jugador caballa. Y saque de esquina para el conjunto de la Costa del Sol. Bola interior ahí. Buscando el remate de Julito. Deja pasar Lolo. Porque no había nadie para el remate. Menos de un minuto ya para el final. 6 a 1. El puerto va a sumar una victoria muy importante. Una victoria de prestigio. Goleando a un rival por la zona baja. Y con esta victoria el puerto que puede empezar a mirar hacia arriba. Cuidado a la pérdida. Mete la pierna a Omar. Protege también Najim. La saca Omar con mucha clase para Migue. Migue. La pista se quiere ir. Pegadita de la línea. Pierde la bola a Migue. Balón para Torremolinos. Julito para... Cristian. Cristian la quería poner. Quería devolver la bola a Julito. Banda. Las mete la pierna a Pogba. ¡Gracias! Web mal. partido finiquitado 24 segundos 6 a 1 victoria como decimos del puerto Clara ha sido muy superior a su rival bola para Alfonso para recuperar Nadine Nadine se quiere ir, mete la pierna Alfonso 18 segundos para el final también tocó la bola Nadine porque va a sacar el remolio de banda, eso quiere decir que tocó Nadine finalmente, bola para Alfonso número 9, Alfonso Aranda la quiere poner, la quiere pegar recupera el puerto, se la lleva Omar el cadete, partidazo de Omar Omar para Migue Migue la pone para Omar, rechace otra vez Migue se va a acabar el partido al palo Migue y final del encuentro 6 a 1 victoria muy clara, muy cómoda de un gran puerto que ha pasado por encima de Torremolinos futbol sala, un Torremolinos que ha tenido a su mejor jugador en la portería Bruno que a pesar de recibir seis goles ha hecho un partido descomunal partido temendo de Bruno bueno pues victoria del puerto 6 a 1 inicia 2020 el conjunto de Jesús Marquez y Juan de Cazorra por todo lo alto y no se vayan de juego directo todavía porque nos quedan otros temas que ver otros temas muy interesantes y también los mejores momentos de este 6 a 1 de esta gran victoria del Club Deportivo Puerto sobre Torremolinos bueno pues ya lo han visto ustedes 6 a 1 ha ganado el puerto al Torremolinos muy superior el conjunto de Jesús Marquez y Juan de Cazorra el puerto que se mete en la lucha por la zona alta de la clasificación os dejamos con las mejores imágenes de este partidazo puerto 6 Torremolinos 1 ¡Golazo de Pogba! ¡Golazo de Pogba! 1-0 10-11 para llegar al descanso Pogba con un golazo se va a ser cinco buena bola para Ale Ale para Sergio el segundo del puerto 2 a 0 Sergio que acaba de entrar y bate a Bruno se va a celebrarlo con Jesús Marquez 2 a 0 se va Sergio bola para Lirio Lirio con Sergio lo ha pegado va a marcar Sergio golazo de Sergio golazo de Sergio se la puede llevar Omar Omar se va se va a quedar solo golazo de Omar golazo de Omar el cuarto qué calidad Omar vaya golazo acaba de meter Omar 4 a 0 balón para Ale vamos a ver aquí puede haber peligro ahora o Migue le va a pegar le va a pegar le pega a Migue golazo del puerto viene a recibir Mario Mario Lapisa la pierde buena bola de Pablo para Alfonso Alfonso le pega gol de Torremolinos el primero del conjunto malagueño Alfonso que pone el gol de la honra para el conjunto malagueño y nosotros nos vamos volveremos el próximo domingo aquí en Juego Directo con toda la actualidad del deporte de nuestra ciudad con seguimiento a partidos muy muy bonitos que vamos a ver aquí este 2020 Juego Directo pero antes nos vamos con el deporte de moda el pasado año en Ceuta la marcha nórdica volvemos el próximo domingo aquí en Juego Directo venimos entrenados los 8 días de la semana las 24 horas del día y por la noche también hemos entrenado vamos a darlo todo vamos a hacer histórica victoria somos el equipo del staff del Club Tritones somos los campeones venimos a apoyarles en el último día del campeonato fuerza Tritones campeones a tope 100 más bella el club del club de Marbella me apunté en mayo y estoy aquí en mi segunda competición esto es chulísimo me encanta se ve todo hidra alta se ve todo y es una buena aquí estamos de Sevilla hombre para participar con esta gente de aquí de Ceuta que tan amablemente nos ha invitado en esta primera Nordic Walking de Ceuta muchas gracias al Club Angera venimos de Marbella a disfrutar del día de Ceuta que lo conocíamos muy poquito y estamos disfrutando un montón un día espléndido una pista espectacular y unos amigos hasta plenarios y a disfrutar Hola Buenas venimos de Marbella del Club de Escalada de Marbella y a disfrutar un ratito vamos a pasar un día fantástico aquí en vuestra ciudad en Ceuta un abrazo suerte ¡ay! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Esa puntita del público! ¡Vamos Blanco! ¡Vamos Vique! ¡Vamos Enrique! ¡Eso es pasando! ¡Goradito de la rienda central! ¡Muy bien! ¡Tomamos ese gel! ¡Ese! ¡Junta y tan medio ven arriba! ¡Junta y tan medio! ¡Vamos Vique! ¡Junta y tan medio! ¡Vamos Vique! 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 ¡Primer cadete! ¡Desde Ceuta! ¡Ganador de esta modalidad avanzatónica! ¡Fortísimo aplauso! ¡Migueel Martínez! ¡Muy bien Miguelito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al campeón! ¡Al número uno! ¡Al que quiero que suelte los bastones, que me dé la mano! ¡No te preocupes! ¡Esas palmitas arriba Ceuta! ¡El número uno! ¡Enrique Villanueva! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Muy bonito! ¡Muy buen recorrido! ¡Hemos disfrutado mucho! ¡Dura! Ha sido bastante dura, pero bien, la verdad contento. Yo muy contento de la prueba, muy bonita. Y bueno, ha sido dura por las cuestas que había y después de las bajadas. He intentado llevar la técnica lo mejor posible y bueno, se ha hecho todo lo que se ha podido. Pero muy contento de la temporada y contento por la prueba del día de hoy. Muy contento, enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!